Y todos van a parar Un momento, dos Mario Ibarra en el más feliz No me molesta, fuera del beso, lo que se yo Que le dicen, Mario, esto, tú el más feliz Y él hace así con las manitos como que Yo solo quería hacer una bromita De mal gusto Hacer lo que fue de mal gusto Si hay algo que quiero Eres tú Cante con fuerza, señor Perdóname Ahí está, ahí está, ahí está Uy, Dios mío Bueno La situación bastante complicada la de Mario con Alondra ¿Qué es lo que más te fastidia de la situación? Bueno, pero a pesar que es recontra incómodo estar en el programa con Mario y estar así, ¿no? Me da un montón de pena porque siempre estamos juntos, nos estamos riendo y todo Y de hecho ha sido fastidiada, él tampoco no ha hecho nada por acercarse a mí Entonces, no sé, no sé, no sé qué piense él también Claro, lo que pasa es que lo que uno espera es si es que alguien comete un error, alguien mete la pata Que por lo menos tenga la capacidad no solamente de pedir disculpas, sino que por otro lado tratar de enmendar el error, ¿no? Exacto No ha hecho nada No ha hecho nada, ni me ha dicho nada, ni me ha dicho nada, nada de nada Pero ella, pues no sé, estará en él, pues, ¿no? ¿Y esto qué te dice? Me demuestra que fácil no le interesa Bueno, y eso en el comienzo de una relación es bastante complicado, pero bueno Bueno, vamos a ver